Estamos en Olmo 35, en Lavapiés, enfrente de la casa de Paco. Paco es un vecino de toda la vida, el que recientaba el bar FM. Paco ahora tiene cáncer terminal y a sus 85 años lo que quiere es terminar sus días en su casa. Pero hace un par de años la familia Franco se hizo con este edificio, le interpusieron una demanda judicial y hoy un juez ha decidido que Paco se tiene que ir, a pesar de que hace dos meses el mismo juez interpeló a Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid para que le ofreciese una alternativa habitacional y supeditó el desahucio a esta alternativa. Sin embargo, ayer, a última hora, el juez decidió que el desahucio, a pesar de que el Ayuntamiento no ha ofrecido esta alternativa en estos dos meses, que se quede adelante el desahucio y estamos aquí esperando a la Comisión Judicial. ¡Paco no se va! ¡Paco no se va! El abogado de Paco y la otra parte están ya negociando, o sea que vamos a pegarnos al edificio. Días antes del recurso, una prueba de PCR de Paco, el juez ha obviado el hecho de que no se conocía el positivo o negativo de la prueba y aún así ha decidido desahuciar. Es decir, mientras nos están diciendo en algunos barrios como Uxera, Carabanchel o Vallecas que nos quedemos en casa, en otros sitios echan a la gente a pesar del riesgo de estar infectado. Entendemos que este tipo de errores judicialmente con la que está cayendo no se pueden cometer, que hay que darle un tirón de orejas a alguien porque estos errores, ya digo, no se pueden cometer y si son deliberados, muchísimo menos. Nos han puesto hoy en riesgo a todos también porque habéis venido muchos y os agradecemos que habéis venido porque es un día muy difícil. Hay que escaparse de los barrios y arriesgarse, pero hay que parar estos desahucios. Muchas gracias. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Al final la Comisión Judicial ha tenido que reconocer que efectivamente lo que le decíamos era cierto. Es decir, ha confirmado que el Ayuntamiento de Madrid, a través de servicios sociales, no ha ofrecido la alternativa habitacional que el juez ponía de condición para el desahucio y por lo tanto han tenido que paralizar el desahucio, lo han paralizado sin fecha. Así que de momento aquí seguimos tranquilos con Paco y esperando a ver, ya digo, si se supedita a la alternativa habitacional o si la semana que viene o dentro de 15 días estamos otra vez aquí en Olmo 35.